El IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano una sesión protagonizada por el desplome de Banco Sabadell. La entidad ha presentado una oferta por la británica ATSB por 2.400 millones. Los analistas perciben este acuerdo como positivo, ya que permitirá al banco diversificarse fuera de España. Pero quizá las adquisiciones no sean el enfoque que buscan los inversores. Al cierre, Banco Sabadell se ha dejado más de un 6%, con el mayor volumen negociado de su historia, 152 millones de acciones. La CNMV ha llegado a suspender la cotización de la entidad a lo largo de la jornada. En el plano técnico, el IBEX 35 mantiene intacta la posibilidad de ir a buscar la zona de los 10.600-10.650 puntos, señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Para este experto, lo que empieza a ser algo desesperante en el corto plazo es ver cómo Europa sigue subiendo día tras día y ya acumula un 18% de media en lo que va de año, mientras el IBEX 35 solo sube un 7%. Eso es todo. Más información en Bolsa Manía. Gracias.